La veterana actriz estadounidense Olimpia Dukakis ha fallecido en Nueva York a los 89 años de edad. Conocida en el teatro, su rostro se hizo famoso en la gran pantalla a raíz de su participación en la película Hechizo de Luna, una comedia romántica en la que hacía el papel de madre de Cher y con la que ganó un Oscar en 1987. La causa del fallecimiento no se ha hecho pública, aunque se sabe que arrastraba problemas de salud desde hace tiempo. Hice todo lo posible para hacer reír. Por su trabajo en Hechizo de Luna, Dukakis ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria, un globo de oro y una nominación a los premios BAFTA. También fue muy aplaudida su participación haciendo el papel de cotilla de pueblo en Magnolias de Acero. Creo que es porque se preocupan la muerte. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.